¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar del equipo McLaren porque James Key está elogiando precisamente el apoyo que McLaren está recibiendo de parte Mercedes-Benz y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domiciliado en Woking está satisfecho a pesar de las dificultades que ha tenido y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, en el momento en que se anunciaron que van a cambiar de suministrador de motores a finales del año 1019 nadie podía imaginar lo que estaba por venir y los problemas que eso supondría para la escudería McLaren más de una temporada después pero a pesar de ello, James Key cree que se recuperó todo a la perfección. En su momento estaba previsto que Mercedes-Benz pasase a motorizar a la escudería McLaren en el primer año de la nueva reglamentación, sin embargo, luego de lo que ocurrió con la enfermedad desconocida coronavirus no fue posible por lo que este de 2021 van a tener que afrontar un nuevo desafío mayor que el de sus mismísimos rivales. Bueno, a pesar de esos mismos problemas añadidos, James Key aseguró que todo va según lo previsto en el equipo con domicilio en Woking. Estamos en una forma razonable, creo, podemos decir que estamos donde esperamos estar en esta época del año a pesar de los obvios retrasos que hemos tenido. Obviamente no empezamos tan pronto como nos hubiera gustado pero creo que no estamos dispuestos, pero creo que nos hemos puesto al día bastante bien. Bueno, como hacemos el director técnico del equipo McLaren se mostró bastante satisfecho con lo que sucedió hasta ahora y esto fue lo que dijo, la interacción con Mercedes ha sido fantástica, ha sido un gran apoyo, reconocieron el hecho de que teníamos poco tiempo hablamos con ellos semanalmente, hemos trabajado con ellos de manera muy eficaz durante los últimos meses y creo que estamos donde esperamos estar respecto a la integración del motor y las piezas que ya estamos haciendo para el 2021. Bueno, aunque en el Monoplaza las modificaciones permitidas para la temporada 2021 son totalmente reducidas, James Key también explicó que hasta ahora también se encuentran satisfechos y esto fue lo que él dijo. Todavía estamos trabajando en ello, para empezar ha sido un éxito razonablemente grande, cambios en el suelo desde el perfil lateral del fondo que serán bastante obvios en 2021, pequeño difusor, conducto de frenos traseros, todo influye en un área compleja aerodinámica alrededor del neumático, seguiremos progresando cada semana, aún hay trabajo por hacer. Y bueno, y ahora quiero responder esta encuesta que dice Carandriver España, la cual es la siguiente, ¿Conseguirá McLaren aguantar el tercer puesto en 2021? Yo opino que sí, y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!